¡Vamos a todos los que ganan! ¡Vamos a la vida! Que vuelve nuevamente al Jesús Bermúdez 7.000 personas estuvieron presentes hoy en las graderías Pero además, qué mejor manera de llegar a una previa de Copa Libertadores Ante Peñarol, un partido decisivo Con esta buena racha que acaba de mencionar Agustín Por parte del equipo orureño Mirá Saucedo Andá pregúntale a Saucedo si se le achica el arco ¿Con qué definición? Es un distinto Es tremendo Mirá la mague que hay acá ¡Olé! Se la juega el arquero y define tranquilo a un palo Hay tiempo siempre en el área, ¿no? Siempre hay tiempo En el fútbol boliviano, ¿no? No, pero te lo haces el tiempo Aquí falla Sí, ya había posición adelantada Pero había Carlos Saucedo Bien anulado Yo perdón que insista, ¿no? Para mí si Saucedo llega con esta racha A mediados de mayo, golazo de Sanguinetti Para mí Yo lo llevo a Brasil Perdón, ¿eh? Y no te olvides que hoy Martins hizo doblete en China Sí Qué manera de meter presión Está bueno Gol de Sanguinetti y definición a los Hernán Cresco Con bastón de seguro va a llegar a la próxima eliminatoria Saucedo Eso de los procesos se dieron cuenta ¿Cómo los goles, unas cuantas acciones terminamos variando? Yo conozco un chango de 12 años que está metiendo un montón de goles en un torneo aficionado Si es cuestión de edad, si es cuestión de edad vamos a llevarla a él Pero proceso no me puedes hablar con Caballo Saucedo, o sí Yo creo que sí ¿Sí? De un proceso con Caballo Saucedo con 40 años ¿Vos querés llevar todos los changos de 22, 23 años? Sí, la verdad que sí Prefiero perder, que nos metan 100 goles, pero que tengan la oportunidad por mí de jugar Vamos a ver si Bolivia se come 100 goles y no pedís que se vaya Eduardo Villegas No, 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 ese es un proceso serio No un proceso como el que ustedes quieren hacer y cambiar porque venga Saucedo y convirtiendo goles Aquí vemos el gol de Bahía Neves ¿Dónde ve seriedad? Bueno, eso después de la selección lo hablamos Pero ¿dónde ve seriedad en llevar jugadores inexpertos? No existe Aparte recordemos que Eduardo Villegas se juega a la cabeza también en la Copa América Está de mano Yo lo escucho, yo lo escucho Son muy jovencitos ustedes Son muy jovencitos ustedes Porque yo no tanto, ¿eh? No, 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 igual Pero está bien, no estabas en el país De lo que venimos nosotros viviendo Desde el 98 Desde la eliminatoria Francia 98 Hasta la fecha Pero siempre se habla de procesos Con todas las Copas América de por medio Con las eliminatorias de por medio hasta la fecha Y en determinado momento vamos a tener un programa especial Con Eduardo Villegas sentado acá con nosotros Y con el cuerpo técnico en realidad Porque queremos que esté Oscar Y queremos que esté el preparador de arquero Y queremos, ¿por qué? Porque, ojo Nadie daba un peso por Cordano En el partido En Asia En el primer partido con Asia Decía, uy, ¿quién está? ¿Cordano? Ya está, nos comemos cinco Y miren lo que pasó, ¿eh? Y miren, miren cómo rindió este Cordano Cómo rindió Cordano Pero el movimiento es Entonces Eduardo apostó por él Entonces, pero está bien No, no, no apostó Eduardo El que apostó fue Platini Erwin Sánchez Pero igual De todas maneras fue una decisión Una decisión del cuerpo técnico Y fue una decisión de Eduardo Villegas Pum, se la juega Y yo creo que Va a ser Lampe Pero tengo una gran tranquilidad De que Cordano esté ahí A mí me deja una gran tranquilidad De que Cordano esté como segundo Como tercero, no importa Y vos pensás No sirve que entrenen los jóvenes Que dice Yoni que hay que llevar Con el caballo Saucedo Que les enseñe el caballo Saucedo Imagínense Imagínense Lo muchísimo que ha avanzado Cordano jugando O estando en estos dos partidos en Asia A nivel de experiencia, te digo A nivel de experiencia Lo que pasa es que Le puede enseñar Le puede enseñar que Si de pronto el caballo Saucedo Va a terminar jugando Es talento puro Es talento puro El que tiene que decidir Es el técnico ¿Cómo hacés, me entendés? Para enseñar tu talento Es lo que le pasa a Maradona No le da la cabeza Es decir, no está preparado Y él no puede enseñar Cómo hacer una pinta Que a él le hacía Le nacía Desde el momento en que Explotaban sus neuronas Cuando estaban bien Pasaban por el corazón Y terminaban en la zurda ¿Cómo hacés para explicar eso? No puedes explicarlo Porque naciste con eso Y Saucedo nació con esto Entonces Si quieres resultados distintos Diferentes Hagamos cosas distintas Y diferentes La necesitamos Hay un grito Una necesidad histórica Que tiene Bolivia A partir De hacer un proceso De llevar adelante De iniciar un proceso En serio Que por lo menos Que por lo menos No te dure Dos o tres años O cuatro años Para sentar las bases Para que el próximo Director técnico Que sea el mismo Lo que veníamos conversando Agustín Hace seis meses atrás Es una tontera Todavía pensar De que tenemos opciones Para Catar No, no, no Yo no apunto a eso Ah, bueno Por eso te digo Tenemos ocho años Tenemos ocho años Entonces para realmente El objetivo Que creo Que tiene que fijar La Federación Boliviana De Fútbol Con un cuerpo técnico Ocho años Y ahí nos llega Saucedo Y ahí nos llega Martín Y ahí nos llega El Negro Castillo Y ahí nos llega Raldes Tenemos que moldear Otra generación A pesar Del eterno agradecimiento Por como nos sigue Iluminando los ojos Saucedo Y lo que meten goles En esta fecha Les hago una pregunta Neymar Debutó a los 16 años En la selección ¿Iran todos jugadores De 16 años Los que estaban En la selección brasileña? No Estaban los Kaká Los Ronaldinho Que después sí Se fueron retirando Y dejaron Pero usted no puede compararnos Con Brasil Es media complicada Es la realidad Es la realidad Es la realidad Lo que quiero decir Es que no podés Ir a jugar No podés ir a jugar Una Copa América Con todos los chicos No, no, no Aunque a mí me gusta Hace experiencia Aunque a mí me gusta la idea Si igual terminamos Ante penúltimo Si igual terminamos Ante penúltimo Penúltimo y último No podemos probar De una vez por todas Arrancarmente Y decime muchacho No vamos a comer 25 Pero hay un error ahí Hay un error ahí ¿Qué pasa si por hacerlo Debutar tan temprano Le arruinás la carrera? Pero no es temprano Más allá de eso Van a tener partidos El mensaje que será No desde acá No desde este programa Pero sí La mayoría de los medios Es que si perdés Villegas se tiene que ir No, no, están equivocados No desde acá Por eso aclaro No desde este programa Yo la discuto La peleo No es así La mayoría de los medios Porque se perdieron Los dos partidos con Asia Y dijeron Ah, Eduardo Villegas No, ya está Yo con todo el respeto Del mundo El que piensa así Bueno, no está preparado No está preparado Para ser periodista No está preparado Para hacer un análisis Serio Un análisis serio De lo que necesita Bolivia De aquí en los próximos ocho años Y pasará lo mismo Con la misma federación Con todo respeto Pueden pensar lo que quieran Pero ya está Yo creo que no está preparado Porque alguien Que en este país Con este fútbol Con este material humano Con el nivel de competición Que tenemos en Bolivia Pedir resultados a nivel selección Es una estupidez Viejo Bueno, entonces Tenemos que cambiar el chip todos Vayamos con la Sub-23 Y banquemos no la que venga Sub-23 que de acá cuatro años Van a llegar con 27 años Agustín Pero además Con un promedio De casi 40 partidos internacionales Que jamás soñaríamos Pero hay que jugársela Hay que jugársela Tenemos que probar una cosa distinta A los 44 30 años muchachos Yo tengo 30 años De ver a Bolivia Ante penúltima Penúltima Y última Muchachos Tengo 30 años Tengo 30 años De ver a Bolivia De ver a Bolivia En los mismos lugares Intentemos otra cosa Probemos otra cosa Probemos otra cosa Porque lo que se intentó Que es más de lo que están diciendo ustedes No funcionó No funcionó Por X factores Días podemos discutir Pero intentemos otra cosa E encaremos desde abajo También se pusieron chicos En la selección Que tampoco nunca llegaron Y nunca funcionaron Por eso te digo Por las estructuras Por eso te digo No dejemos No alteremos el proceso Que ya hay Cuando hay Cuando hay La pregunta Si tiene jerarquía La jerarquía Se adquiere así Por superar La primera división Por jugar partidos internacionales Con tu club ¿Por qué quieren llevar A un jugador Por ejemplo Que no tiene copas internacionales Que no ha jugado Copas internacionales ¿Por qué hay que forzar? Lo que pasa es que vos sabés que Entramos Estás provocando Una discusión Que no tiene sentido Marcelo ¿Por qué? Porque yo creo Que a partir del 2020 Bolivia Ya tiene que tener Instaurado Ejecutado Y en pleno proceso Un torneo anual De reserva Ah bueno De reserva Ojalá De reserva Ojalá Donde de pronto Decís señores Acá no pueden entrar Qué sé yo Extranjero Acá no pueden entrar Mayores de 25 años No sé Una serie Una serie de tópicos Que evidentemente Permitan A un torneo Anual El roce Que estás pidiendo El roce Que estás pidiendo Porque se va a alimentar La primera división La división profesional Luego de ese primer año Del 2020 2021 Ya con jugadores De reserva Para meterlos Entonces Creo que Lo que tiene que cambiar No es solamente El chiptel Por eso digo Lo tenemos que cambiar Todo Todo Los periodistas Los dirigentes Para decir Tenemos que tener Un campeonato de reserva Y tenemos que tener Por lo menos Un campeonato Sub-20 Durante todo el año De acá para siempre Si no vamos a seguir En la misma porquería Edionda Que nos viene tapando Hasta las cejas ¿Eh? Hace tres décadas Vamos a seguir la misma Vamos por favor Con Blumi Dale que ganó Un a cero